Me sigo en un caído mal que tu disco me dio cuando al amor me llevó Canta, mar y mar, como se mi planzó Tú, si es el que tú eres tú, no tengo igual a ti, tengo igual a ti Me sigo en un caído mal que tu disco me dio cuando al amor me llevó Canta, mar y mar, como se mi planzó Tú, si es el que tú eres tú, no tengo igual a ti Me sigo en un caído mal que tu disco me dio cuando al amor me llevó Me sigo en un caído mal que tu disco me dio cuando al amor me llevó Canta, mar y mar y mar, como se mi planzó